Trabajadoras y trabajadores del sector de gestión deportiva se han movilizado para denunciar que las condiciones de trabajo en las cuales se encuentran están lejos de ser excelentes, donde los bajos salarios, unidos a las jornadas parciales, son norma habitual. Afirman que lo único que quieren es dignificar sus condiciones de trabajo. Queremos negociar un convenio. Ahora lo que nos propone es una congelación total, se ha firmado una otra actividad, por lo tanto seguimos con el mismo convenio que teníamos los años anteriores, pero con congelación total. Dicen que se disuelve la patronal, por lo tanto no vamos a tener con quién poder negociar un convenio. Eso implica que de aquí a unos años esa congelación va a ser en decremento de los trabajadores, de nuestro poder adquisitivo, y lo único que queremos es, por ahora, poder negociar. Luego ya hablaremos de las condiciones, pero por ahora solo queremos poder juntarnos con la patronal y poder hacer una negociación de convenio. ¡Gracias!